Amor Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi hermana A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y en los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi alma Solo está mi alma Iba sola por la calle, caminaba lentamente Nadie la espera ya Recorría sin pensarlo los lugares del recuerdo Donde vivió su amor Pero nadie le acompaña Pero nadie le acompaña Donde fue aquella ilusión Se quedó solo el recuerdo De otro tiempo Que pasó con las manos unidas Lluvia de estrellas Él te dijo bajito Tú eres mi amor Y ella guarda el recuerdo Y ella guarda el recuerdo De aquel anochecer Mil palabras perdidas Toda una vida Sueños de ayer Con las manos unidas Lluvia de estrellas Él te dijo bajito Tú eres mi amor Y ella guarda el recuerdo Y ella guarda el recuerdo De aquel anochecer Mil palabras perdidas Toda una vida Sueños de ayer Hoy comienza un nuevo día Con la gris monotonía De un fiel despertador Mientras se viste despacio Se despoja del cansancio Coloca el almohadón Y sin darse cuenta Apenas Acumula un día más Y nos rompe las cadenas De sus sueños De cristal Con las manos unidas Lluvia de estrellas Él le dijo bajito Tú eres mi amor Y ella guarda el recuerdo De aquel anochecer Mil palabras perdidas Toda una vida Sueños de ayer Mil palabras perdidas Toda una vida Sueños de ayer Sueños de ayer Mil palabras perdidas Toda una vida, sueños de ayer No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Te dirás con tu mirada Con tu mirada Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden borrar mi memoria Pueden borrar mi memoria Pueden borrar mi memoria Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria 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 Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes pasar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Recuerda que aunque te vayas no eres libre, gozarte a nuestro pasado y algún papel, no me olvidarás tan fácilmente. Antes de irte, piénsalo bien, me tienes en un puño al corazón, no sé si tengo yo la culpa o la razón. Lo que sé es que te quiero, que te quiero, qué más puedo ofrecerte para retenerte. Qué más te da, regálame tu amor una vez más, qué más te da, regálame una noche que no olvide jamás. Qué más te da, regálame un beso al despertar, qué más te da, qué más te da. En el amor siempre hay aciertos y hay errores, en la pareja siempre hay uno que se queja. Y en vez de salvar problemas nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños. No, estoy perdiendo la cabeza pensando, en qué me equivoqué, cómo y cuándo, y cada tres palabras vivo en tu nombre. Y es que te amo tanto, no imaginas cuánto. Qué más te da, regálame tu amor una vez más. Qué más te da, regálame un beso al despertar, qué más te da, qué más te da, qué más te da. Qué más te da, regálame tu amor una vez más. Qué más te da, regálame un beso al despertar, qué más te da, regálame un beso al despertar. Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora queda algo pendiente. Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que te da, regálame un beso al despertar. Precisamente ahora que levante ese calado pa' mojar. Precisamente ahora, mira, ya no llueve. Ya no llueve. Ya no llueve. Ya no llueve. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que enciendes mi pena, tú no me llores más, preciosa mía, tú no me llores más. Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad, que se cuelan nuestras vidas sin llamar, sin llamar. No hay vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar, me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar, por quererme sin tenerme, no, no, no. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que enciendes mi pena, no me llores más, preciosa mía. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad, que se cuelan nuestras vidas. No habrá rincón de palas, no habrá rincón de palazudas, ni habrá en tu noche oscuridad. No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no, no. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad. Se cuelan nuestras vidas sin llamar, precisamente ahora, precisamente ahora. ¿Por qué te tengo y te vas? ¿Por qué te tengo y te vas? ¿Cuándo más quiero tenerte? Porque en mis brazos estás, porque en mis brazos estás, y de mis brazos te pierdes. ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué me dices amor? Y noto tu voz ausente. ¿Por qué tus besos me dan? ¿Por qué tus besos me dan? ¿Algo de vida y de puente? Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor. Que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el aire que al soflar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. ¿Por qué me dices quizá, por qué me dices quizá, cuando yo sé que me quieres? ¿Por qué me dices? ¿Por qué ese afán de ocultar, por qué ese afán de ocultar, lo que en el fondo tú sientes? ¿Por qué me dices que no, por qué me dices que no, cuando yo sé que me entiendes? ¿Por qué demuestras llorar, por qué demuestras llorar Cuando sé que estás alegre de dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Como el arco que al soplar desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Como el arco que al soplar desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Como el arco que al soplar desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Esa noche de verano que te conocía Ya quise besarte Ahora cada noche sueño con tu melodía Y puedo tocarte Pero cuando me despierto Se desvanece tu cuerpo Me encantó soñar contigo Me levanté una mañana Tu melodía aún sonaba Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué una flor Me monté en el tren Que según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé dormido Y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Ya no queda nada más que decirse adiós Y eso me duele Pienso que un hasta luego Siempre es mejor Cuando parece Que la vía se termina Y se separan nuestras vidas Me encantó viajar Contigo Me levanté una mañana Tu melodía aún sonaba Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué una flor Me monté en el tren Que según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé dormido Y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué Arranqué una flor Arranqué una flor Me monté en el tren Que según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé dormido Y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Tiene que llegar Y yo partiré Un día tiene que llegar Y yo partiré Tú llorarás Y lloraré Tú me hablarás Y te hablaré Y con la pena en la mirada Yo partiré Aunque parezca sin razón Yo partiré Aunque no tenga explicación Yo partiré Me pesarás, te pesaré Y no dirás que te engañé Cuando el silencio no se envuelva Sabe, yo partiré Muere la rosa en el rosado Yo partiré Cambia su curso, el manantial Yo partiré Quiero vivir, quiero cambiar Y sonreír, despertar Y como el ave en primavera Quiero volar Mi destino Mi destino Es hacer Mi voluntad Necesito 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 Libertad Libertad Donde me lleve el corazón Yo partiré Sin importar ¿A qué región Yo partiré No más fingir No más ceder Ni discutir Ni padecer Abandonando Abandonando las cadenas Yo partiré Yo partiré Mi destino Mi destino No más fingir No más fíjera No más fíjera Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que seré Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No hubo promesas 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 No digas que es tarde Que mucho esperaste ya No piensas volver Di que aún hay tiempo Para recobrar lo que perdimos ayer Porque yo nunca te olvidé Te fuiste de pronto Poniéndole fin sin pediavicio a este amor Y al verme sola Juré arrancarte de raíz Pero no, la verdad Yo tampoco pude olvidar Te necesito No hay más que hablar ¿Qué harán mis manos si jamás te vuelvo a tocar? Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duras No hay más que la eternidad Fue todo un mal sueño Tan solo me importa Tan solo me importa que hoy estés junto a mí Rompe el silencio Y sella mis labios Con un beso sin fin Con un beso sin fin Esta vez prométeme No hay más que la eternidad No hay más que la eternidad Te necesito Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duras Sin ti las horas duras Más que la eternidad Yo no tengo vida sin ti Y por eso estoy aquí Rescatando el tiempo Que viví lejos de ti Te necesito Te necesito No hay más que hablar ¿Qué harán mis manos si jamás te vuelvo a tocar? Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duras Más que la eternidad Te necesito No hay más que hablar ¿Qué harán mis manos si jamás te vuelvo a tocar? Te necesito Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duras Más que la eternidad No hay más que hablar No hay más que hablar Te necesito Que mucho esperaste y ya no piensas volver Di que aún hay tiempo Para recobrar lo que perdimos ayer Porque yo nunca te olvidé Te fuiste de pronto Poniéndole fin sin pedia Dició este amor Y al verme sola Juré arrancarte de raíz Pero no, la verdad Yo tampoco pude olvidar Te necesito No hay más que hablar Te harán mis manos Si jamás te vuelvo a tocar Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duran Más que la eternidad Fue todo un mal sueño Tan solo me importa que hoy estés junto a mí Rompe el silencio Y sella mis labios Con un beso sin fin Esta vez prométeme Que jamás te voy a perder Te necesito No hay más que hablar Que harán mis manos Que harán mis manos Si jamás te vuelvo a tocar Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duran más que la eternidad Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duran más que la eternidad Yo no tengo vida sin ti Y por eso estoy aquí Rescatando el tiempo Que vivir es por ti Te necesito No hay más que hablar Que harán mis manos Si jamás te vuelvo a tocar Te necesito Te necesito No hay más que hablar Sin ti las horas duran más que la eternidad Te necesito No hay más que hablar Que harán mis manos Si jamás te vuelvo a tocar Te necesito No hay más que hablar Si jamás te vuelvo a tocar Si jamás te vuelvo a tocar No hay más que hablar Que harán mis manos No hay más que hablar Que harán mis manos Te necesito No hay más que hablar Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amiga Junto a mí Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amiga Junto a mí Yo también me siento sola ¡Gracias! 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 Permite que te invite a la despedida No importa que no merezca más tu atención Así se hacen las cosas en mi familia Así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la última línea No importa que te disguste esta canción Así mi conciencia quedará más tranquila Así en esta banda decimos adiós ¡Gracias! Y al final te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals Y al final quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas Si avanzas de pie Permite que te explique que no tengo prisa ¡Gracias! No importa que tengas algo mejor que hacer Así nos podemos pegar toda la vida Así nos podemos pegar toda la vida Así si me dejas no te dejaré de querer ¡Gracias! Y al final te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals Y al final quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas si aguantas de pie ¡Gracias! 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 Mi amor Mi amor Juntos para siempre Without love Please don't come Say you'll stay Juntos para siempre We are weak Together we found Love To say To say To say To say No me engañes más Que vas a matar Este amor que fue tan importante Quiero recordar Quiero conservar Todos los momentos Vividos sin dudar Más fuerte Que el tiempo Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Que el viento Es el dolor De no tenerte más Más Entérate amor Mío La espera es un tormento Los negros Me destruyen Amor de mil colores Háblame No puedo más 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 fuerte Que el tiempo Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Más fuerte Que el viento Es el dolor De no tenerte más Más Dime ya amor mío Que no habrá más vacíos Que no habrá más huidas Y más mentiras Dime la verdad Dime dónde vas Dime dónde vas Que ya no puedo estar Mudando un día más Más fuerte Que el tiempo Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Que el viento Es el dolor De no tenerte más Más Entérate amor mío La espera es un tormento Los negros Me destruyen Amor de mil colores Háblame No puedo más Más fuerte Que el tiempo Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Que el viento Es el dolor De no tenerte más 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 fuerte Que el tiempo Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Que el viento Es el dolor De no tenerte más 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 fuerte Que el viento Es el dolor Es la tormenta Que me estalla adentro Más fuerte Más fuerte Que el viento Es el dolor Más fuerte 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 Esa cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado, de todo te reías. Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, a dónde está el coraje, porque hoy estás vencido, bendigas, caridad. Ya ves que no es lo mismo amar, que ser amado, hoy que estás acabado, oh, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y que humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y que humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Y la infancia de los pastos, Mr.D. Ideally, yo me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que humilles ante este gran amor. Nunca sé qué hacer Cuando manda el corazón Y aunque llévelas de perder Me entrego a quien No merece mi amor Tú me hiciste ver Cosas que no son Menos mal que me di cuenta Que tu mundo era de cartón No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Atada a nada Negando hasta la mirada A quien me ama Y me amaba A pesar de ti A pesar de ti A pesar de ti En sus brazos Encontré mi hogar En sus caricias La paz Y en sus besos Verdad No me juzgues mal Cualquiera en mi sitio Hubiera hecho igual Guardaré de ti Lo único que queda De aquella De aquella noche De aquella noche de amor No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo No sé ni cómo supe No sé ni cómo supe No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve No sé ni cómo supe No sé ni cómo supe No sé ni cómo estuve Porque sigo como un loco Dando vueltas en la nada Persiguiendo ese fantasma que dejaste en mi cama Porque vuelves como siempre a cruzarte en mi mirada A adueñarte de mi mente enredándome en tus ganas Dime amiga si es normal que aún me tiemblen las rodillas Cada vez que yo imagino que tus manos me acarician Dime amiga como puedo yo calmar esta agonía Mientras más te hago el amor más te deseo todavía La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso te desnuda Esta el alma pierde la cordura Estoy cerca de ti La locura Son tus labios reclamándome la luna Es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti Y la locura, la locura eres tú Dime amiga si es normal que me quede en carne viva Cada vez que yo imagino que tus manos me acarician Ven y dime amiga como puedo yo calmar esta agonía Mientras más te hago el amor más te deseo todavía La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso siempre te desnuda Y hasta el alma pierde la cordura Estoy cerca de ti La locura Son tus labios reclamándome la luna Es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso siempre te desnuda Y hasta el alma pierde la cordura Y hasta el alma pierde la cordura Estoy cerca de ti La locura Son tus labios reclamándome la luna Es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti La locura Mi locura Eres tú Eres tú Mi locura 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio, me dio un plantón tan enorme, que aún me estoy riendo yo. ¡Gracias! Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande, que me tengo que reír. Y esta risa no es de enojo, más no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos, es de risa y nada más No preciso de tu amor, no preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves, qué feliz sería yo Música Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó, que hay sin ti Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te digí Que yo te digí Y cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza De un presente gris, me abrazo a esa de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz Estás en mí, cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis enteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera allá Si Yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y será la cicatriz De que yo se sé entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera allá Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil